Hex, 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 recién eras, recién eras a un tipo, ahora eres un tipo dos metros más alto, así que vos no vas a proteger, vos vas a entrar primera, vos vas a entrar primera y vas a protegernos, ¿sí? Yo soy el mero hombre, no voy a entrar primero, no voy a entrar primero. El primero es el que siquiera se muere, el primero denig cessó que hacer mejor que es, aquí no, aquí no. Para, 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 me hiciste, mirá, con los auriculores, si, ahí sí me hiciste, ahhh. A ver, perdimos un hurlo, me ditché, literal, ehh. Creo que sí, mira, mira, mani, ven, mani, ven, mira, está foto... Supuestamente tu cuerpo debería estar aquí Pero tu cuerpo no apareció Yo lo veo en mi cuerpo, yo lo veo en mi cuerpo Está el culo de potato acá y acá abajo está mi cuerpo Literal, está potato ahí tipo haciendo un perrero intenso Y abajo está mi cuerpo Amarre Como lo mueve esa muchachota Metiéndole al jambo o es que se bota Y yo pues te voy aquí con esta nota La miro y rebotan, rebotan, rebotan Esta vez tenemos que hacerlo bien Esta vez tenemos que hacerlo bien Esta vez tenemos que hacerlo bien Hola chat de Hex Hola chat de Hex Quiero decirles que Hex va a morir porque la voy a mandar Primero a la casa No es cierto No, 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 me tiene que dar mil bits Alguien para que yo entre sola a esta casa Si alguien le llega Si alguien le llega a donar mil bits a Hex Te juro que yo misma voy Y la meto a la casa Y se vaya sola O sea, yo salgo por tanto Y se ha gustado el juego Y entra ella sola Así que si alguien le da mil bits a ella ahora Cada vez que digo Nada, nada Cada vez que digo Que alguien me dé mil bits No me da nada No, no Este es tu ídolo El mío no El mío ya no No, ok No, por qué juego en el teclado No, encima que las teclas se me complican la onda Encima que las teclas se me confunden la onda Jugar con el teclado convertido es una paja Lo doy vuelta, eh Lo ven, eh Ok Ok Ok, ahí lo di vuelta No, boludo, no Esto va a ser imposible, eh Esto va a ser imposible, eh Por veinte minutos, pues Por veinte minutos Por veinte minutos Por veinte minutos Teclado invertido Cagaste, mire Cagué literalmente Eh, son Y cincuenta y cuatro Y catorce Y cuarto Y cuarto tengo que cambiar el juego Y cuarto tengo que cambiar el juego Empiezo a correr el reloj ahora No tienes miedo, pues No tengo miedo No tengo miedo a nadie No tengo miedo a nadie Ni siquiera a ustedes Miren Lo voy a mostrar porque para él después No jugaste con el teclado, verá El teclado está invertido El teclado está invertido Es de este lado O sea, yo lo tengo que usar así Así que está invertido Bravo Bravo Este sí es mi ídolo Manía no le tiene miedo a nada Manía no le tiene miedo a nada Ok No voy a poder hablar, eh Eh, la vez No, encima 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 me canjearon Pero el teclado es invertido Así que imaginate Que voy a hacer el doble de cagado Mirá, mirá, mirá Mi PC Mi PC ¿Esta es tu PC? ¿Esta tiene una GTX? No me acuerdo cuál Eh, un Intel 3 Ok O sea, con eso Volando Con eso volando, sí Y... Cuatro de RAM Uh, con eso, con eso A estos estrenas, eh, boludo Con cuatro de RAM Te corre el GTA El GTA V realista y todo, eh Cuatro de RAM No sabés mal Cuatro de RAM Me va A ver, le voy a proponer algo a Hex A ver si, a ver si le gusta Le voy a proponer algo a Hex A ver si le gusta Hex, Hex Te propongo algo, Hex Así compartís el dolor conmigo Mirá A mí me acaban de canjear Veinte minutos con el teclado invertido Y estoy acá dando vueltas Con el teclado invertido ¿Te va a hacer? ¿Te va a compartir esos Veinte minutos conmigo Y vos haces diez minutos De teclado invertido? ¿Te va? ¿Qué? ¿Te va a compartir Los minutos De teclado invertido conmigo? ¿Qué? O sea, tenés que jugar Con el teclado invertido Durante diez minutos ¿Te va? ¿Aceptás el reto O no? No Yo tengo veinte minutos Mirá Yo comparto con vos Vos tenés que hacerlo más Diez minutos o cinco Si querés No, patatita ¿Qué haces? Bueno, mirá No, ¿qué haces? Divo Bueno, Hex Tengo cuarenta minutos Con el teclado invertido ¿Te va a compartir veinte minutos? Ok El fantasma se llama George No Bueno Y cuarenta Y cuarenta ¿No, Hex? No, Hex ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, si ve Me dio mareado por eso ¡Que soy maricona! Yo también soy maricón Pero bueno Al menos No entiendo Ok, no Divo, pará Divo, pará No, pará Pará Me van a matar, ¿eh? Me van a matar, ¿eh? Ok, tira esto Y si quiero entrar a la casa Es una hora No es una hora No es una hora Esto No es una hora No es una hora Son cuarenta minutos Son cuarenta minutos Bueno, sí Una hora Es una hora Una hora con el teclado invertido ¿Qué haces ahí abajo? Ok, a ver Ok Señora, se mueve Para poder agarrar el libro Ok, ok, ok Tengo una hora con el teclado invertido, ¿eh? Así que ojo, perojo Ok, no, no, no Vas a morir Vas a morir rapidísimo Una hora con el teclado invertido Y aparte acabo de tirar de vuelta el cosito Y no tengo idea No sé qué estoy tocando No sé qué estoy tocando Estoy tocando cualquier cosa Venga, el banco de abuco ya salió Listo, ahora nosotros lo probamos Ahora nosotros lo probamos Voy a morir Voy a morir Voy detrás de ti Espérame Espérame Ok, necesito una linterna No tengo linterna Ayúdenme Ayúdenme Ayúdenme, no ponen inválido Ayúdenme, no ponen inválido Me ayudan, por favor Estoy desesperado Estoy desesperado Que no encuentro linterna No encuentro nada Ayúdenme, no ponen inválido Que tienen que jugar con el teclado invertido Durante dos horas Bueno, bueno, vamos Vamos todos, vamos todos Ustedes van a tener que alumbrarme Ustedes Tenemos que entrar Iren, cámense Hombres, cámense todos Ok, ok Vamos a entrar ¿Cómo estás, osito? ¿Cómo estás? Vamos a entrar Vamos a entrar Ok, entras vos primera Entras vos primera Y nosotros vamos a estar tuyo ¿Te va? Ah, puesta Cerró la puerta Ok Ok, vayan prendiendo las luces ¿Cómo se llama el fantasma? ¿Cómo se llama el fantasma? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama George Smith Ok, no digan el nombre Todavía no digan el nombre Vamos a entrar Vamos a prender las luces Vengan, por favor Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Pero, esperen un segundo Vamos a prender las luces Porque yo no veo una verga Lo veo un carajo O sea, vos me voy a poner un carajo delante Yo no lo veo ¿Dónde está la luz? Hay que prender las luces No, patatita Para un poco Patatita, me quieren matar Ustedes me quieren matar Esperen un poquitito Esperen un poquitito No puedo jugar O sea, estoy con el teclumber Yo estoy mareándome con todo O sea, apenas puedo hablar Me van a matar de un susto, eh Ok, ¿esto por acá? Ok, no Esto no es Es este Piura, genial Ok, me van a matar, eh Me van a matar Panda, se va Panda, panda Le mando un beso enorme, panda Si querés, panda Después unite al Twitter al grupo O estamos hablando Estamos contados, panda Te digo Lo que te pueda ayudar Te ayudo, panda No hay problema por eso, ¿sí? Pero te mando un beso enorme Gracias por pasarte Y bueno, panda Espero que estés mejor Espero que estés bien, panda Espero que estés mejor Más que eso lo puedo decirles ¿Encontraron a alguien? ¿Encontraron a alguien? ¿Algo? Todavía no Ok, yo El FMS todavía no dice nada, eh Quiero aprender las luces Pero yo veo menos Que un ciego en carnaval Diosito Yo cierro la puerta Y lo llamo No, no, mentira Límpido No, ¿sí dónde está la luz, eh? Acá está la luz No, no, vení No, no, no No seas hijo de tu madre No seas hijo de tu madre Pará un poco Uy Escucha el teléfono Escucha el teléfono solar Escucha el teléfono solar Es de mi casa No, no, no Es de mi casa Es de mi casa Ah, Hex, 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 Hex 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 Ay, perdón Que soy una persona importante Y las personas me quieren hablar Perdón Y sí, Hex, ya lo sé Ya sé que soy una persona importante Y por eso Gracias por jugar conmigo, Hex La verdad que una persona tan famosa Como Ojo Es de conmigo Es algo impresionante Vaya cagón Sí, soy re cagón Literal Literal Soy re cagón Uy, 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 uy Se activó el FMS El FMS Esta cosa Se activó Vení, vení, George Te voy a matar conmigo Está por acá 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 Hex se alejó Y puede morir, eh Hex No te alejes Hex Porque el fantasma se comunica con gente sola Y nadie está más solo que yo Estoy aquí Ok Si te vas te matan Estoy aquí Bueno, 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 bueno Te digo Yo no los protejo No los protejo porque los quiero Los protejo porque los quiero Estoy abajo Ok, te digo que me arruinaron Jugar con el teclado Al partido Me arruinaron la vida No puedo jugar, eh No puedo jugar bien, eh Ok, el fantasma Apareció por acá, eh Así que el fantasma Calculó que estar acá Acá hay una luz o algo Porque no veo nada Alúperame, papá Alúperame, alúperame Creo que acá hay una luz Acá está la luz No, es un cuadro No sé la luz Vendría Uh, no, 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 no Voy a ver si encuentro Voy a ver si encuentro la luz Voy a bajar Porque si no, no la voy a encontrar Acá está Está acá 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 el fantasma, che Está acá el fantasma Me suena que está acá Me suena que está acá Pero acá no encuentro la luz Yo lo que haría Sería poner cámaras acá Tipo, le hacemos una entrevista Al fantasma Le decimos Che, pa, ¿qué querés acá? ¿Qué querés acá? Nosotros a mí te apreciamos Eh, sí, apreciamos a todos Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se hizo caca de la dura Ahí hay un librito ¿Cómo se llama el fantasma? ¿Cómo se llama el fantasma? No me acuerdo Eh, hola Iren, Iren Eso, eso soy yo Hex, dame una señal Hex, dame una señal Hex, estoy aquí Yo que no estoy muerta Ah, bueno Creí que había muerto Bueno, fantasma Dame una señal Potato, potato Vamos, no, dejamos A Hex sola Vamos, no, dejamos A Hex sola Eh, mañana, mañana Me tengo No, no ¿Qué te pasa? No ¿Tenés que irte, pota? Bueno, pota Pota Ok Ok, creo que me quedo solo ¿Eh? No sé el libro No sé el libro Fantasma, dame una señal Fantasma, dame una señal George, dame una señal George, dame una señal Ay, no Ay, no Ay, no Eh, no sé si ustedes saben que yo me quede solo en la casa, ¿eh? No sé si ustedes saben que yo me quede solo en la casa, ¿eh? Malice Me voy Me voy Ok, acá estaba Listo, genial ¿Y este qué hace, boludo? ¿Qué cagazo? O sea, estás investigando Estás investigando Por favor, seguíste acá Ok, Hex Hex Nos quedamos nosotros dos solos Hex Porque por tanto se va Así que No puedo coger esa cajita Eh, esto No lo puedo coger No me deja Ok No, a mí tampoco me deja A mí tampoco me deja Lo que pasa es que ya está puesto acá Ya está puesto acá Por eso creo Pero ni idea Bueno, Hex Nos quedamos solo Hex Nos quedamos solos Así que O vamos con todo O nos pegamos un cagazo Y nos vamos a jugar a botas Hex Vamos a ver si hay Nos dicen investigadores privados Uy, acá está Acá está Acá está Acá está Cálmate 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 Respira, hombre Ok, está aquí Ok Ok, ok Ok, ok Ok Sabemos que no es el libro Así que regresemos a la van Regresemos al van Vamos Para, para Que me va a matar Para que me va a matar Está acá Hex Ya apareció Hex Está acá Vamos Ven Vamos Calmado Camina Mueve las patitas No te quedes atrás Estoy calmado Estoy calmado Pero jugar Jugar con el teclado invertido Uy, acá hay una cámara Che, cuéntame con la cámara esta Cuéntame con la cámara esta Ok Hex la madre Exactamente Hex Dice que sos mi mamá Hex Bueno Hex Vení, vení Hex Necesitamos tener una visión Esta cámara la tenemos que colocar Vamos a colocarla en la cocina Donde apareció el fantasma ¿Te va? Y volvemos y trazamos un plan Volvemos y trazamos un plan ¿Te va? Ok, aquí vamos Yo no tengo linterna Así que vos vas a tener que estar A todo momento conmigo Porque yo voy a morir Te juro que me pongo un miedo En caso de morir Pará que quiero ver si puedo agarrar esta linterna Ok, respira, deja de hablar y vas a estar bien Agarra la lámpara No me deja agarrarla Ah, con la E se agarra Se agarra con la E Con la E, sí, va Ok, ok, ok Yo lo quiero poner contigo Ok, ok, Hex la madre Dejé la madre Move las patitas Hay que mover las patitas, gente Hay que encontrar al fantasma Hay que ver si lo encontramos Ok Vamos lento y despacio Vamos lento y despacio Yo lo quería seguir a poner la cámara acá, eh Yo la cámara la pondría acá Son zapatos flotantes Ok, ponlo ahí Pero dando vuelta hacia acá Así O sea, hacia el living, ¿no? Sí, o sea que esté ahí Pero que vea hacia acá Uy, la tiré Encima que tengo el teclado invertido Y no puedo jugar, literal, eh No puedo jugar A veces no sé si mis seguidores me quieren o me odian Creo que es una relación amor-odio No, la tiré normal Ay, te queremos Te queremos, mani No, no digas No sé si es, mani No digas si es Te queremos, te queremos Tengo que jugar una Tengo que jugar un juego de terror Una hora y con teclado invertido Eh, ¿eso es amor? ¿Eso es cariño? No puedo ponerla No puedo ponerla Técnicamente yo hice lo mismo, así que No puedo ponerla No puedo poner la cámara No me deja Perdón, mi madre está hablando con alguien Solo será por eso lo que oyes Ok Va Ok Ok, el fantasma está por acá, eh El fantasma está por acá, eh Me mata Hex, me mató Hex, me mató Me mató, me mató Me mató el fantasma Me mató el fantasma Me mató el fantasma Me mató el fantasma Ok No me mató de pedo No me mató de pedo Hex, ¿seguís viva? Hex, ¿seguís viva? Hex, ¿seguís viva? Hex, ¿seguís viva? Creo que murió, ¿eh? Creo que murió, ¿eh? Creo que murió Tengo que averiguar bien los contornos Porque no sé cómo carajo colocar la cámara No lo sé Hex, ¿seguís viva? Hex, 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 ¿seguís viva? Murió, ¿eh? Murió, ¿eh? Uy, está acá a puerta Me voy No, me cerró la puerta, ya está Murió, 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 murió Me cerró la puerta, ¿eh? Me mata, me mata Me mata Me mata el fantasma Me mata el fantasma Cagamos, ¿eh? La puerta está cerrada La puerta está cerrada Y el fantasma me mata Está cerrada toda la puerta Me iba a Hex Pero no puedo hacer nada Me mata Me mata Me mata Me mata Chau, chau ¿Qué pasa? ¿Me mata? ¿Me mata el cerdo? A tu casa Hex Boludo, es difícil Ustedes creen que es fácil Pero es difícil el juego Ya tienes nalga y tetita Nalga y tetita Tú Ya tienes 18 No hay No hay Estbur spirit Gracias.